Como siempre cuando llegan los grandes eventos llegan las trolling interviews de Spursito Pero antes tenemos que haceros una propuesta porque vamos a grabar un preguntas y respuestas Y queremos que vosotros nos dejéis todas vuestras preguntas abajo en los comentarios Y elegiremos las mejores para responderlas Y pueden ser de todo tipo, salseantes, no salseantes, guays, no guays, preferimos las guays pero ya sabéis No, no, y preferimos también salseantes Pero antes, trolling interviews Ahí va, me habéis pillado aquí echándome unos Rocket Leaks Ha llegado la Gamergy y con ello, como siempre, las trolling interviews ¿Vamos con ello? Vamos ¿No preferirías estar jugando a la Play? A ver, sí, yo siempre he sido más de Play pero ahora no No, 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 a ver, a mí me gusta la Nintendo Switch pero yo siempre he sido de la Play, yo tengo la Play 3, la Play 4 y he jugado a la Play 2 Bueno, entonces te voy a perdonar Encima me he cargado el stand, me he cargado el stand y encima molesto a los que juegan ¿Tu casa a qué juegas? A la Play ¿Seguro? ¿Y por qué estás aquí jugando con esta cosa? Yo no lo tengo, es lo nuevo, ya iré a la Play, ya iré a la Play Ya, ya, te estás equivocando Que prefiero jugar a la Play, que sí Pero estás jugando a la Nintendo Switch ¿Por qué me has pillado de frevenido? Eso dicen todos Supongo que ya todos lo conoceréis, el mejor jugador de FIFA de la historia, después de Gravesen Que este año hay premio para el perdedor ¿Ah, sí? Sí Y me ha dicho Gravesen que te vendría bien Son unas manos ¿Cuánto llevas sin ganar un torneo oficial? ¿El competitivo del FIFA lo van a quitar? El año que viene iban a meter competitivo de SingStar ¿Tú crees que el de SingStar lo puedes ganar? Siempre he dado mucho el cante, ¿no? Muchas gracias, Gravesen Alp Trash Los cracks de cracks del FIFA de toda la vida Estoy aquí con Lode, youtuber de FIFA Supongo que conocerás a DJ Mario, no sé si te puede sonar Sí, sí Va a sacar un equipo de FIFA En la que durante los partidos harán una performance Junto a Hardwell y Axwell ¿Pero qué fumada es eso? Estoy por aquí con ProKaiser Uno de los tops de FIFA ¿Crees que este año puedes ganarlo? Bueno, ahora estoy en la final del clasificatorio E intentaré ganar y jugar la fase final Si no, no pasa nada Porque este año han añadido un premio para los perdedores también Son unas manos Unas manos No sé si las necesito, no sé Ayer anunció DJ Mario que va a sacar un equipo de FIFA ¿Sí? No lo sabía ¿Crees que les puedes ganar? Sí, clarísimo Sin duda, ¿no? ¿Y pinchando? ¿Pinchas poco? No ¿Y tú? Yo Las preguntas las hago yo No sé si sabes que la portada del próximo año del Pro Va a ser el hijo de Cristiano Ronaldo Pero porque habrá pagado Él es la portada del FIFA Cristiano Ronaldo Ya no tiene licencia el Pro Entonces van a pillar al hijo Y va a ser la portada Bueno, estoy aquí con Lucas Ordóñez ¿Cómo has visto esta final? Buah, brutal Ha sido de infarto ¿Tú has llegado a ser? Hombre, has llegado a competiciones reales por GT Por Gran Turismo ¿Tú crees que si yo le mando mi historial de FUT Champions al Madrid Se pueden interesar en mí? Oye, ¿quién sabe? Mira hasta donde hemos llegado con GT Academy Los eSports se están creciendo por minutos Ya veis este escenario, este eventazo Estamos aquí con el campeón Con el ganador del torneo de GT Sport No me lo creía y al final pude ganar sin ningún problema Y estoy muy contento por ello Sabéis que este año la portada del FIFA Tenía que ser Ronaldo con la camiseta del Manchester United, ¿no? Estaba el fichaje hecho Y le pidieron a Cristiano Ronaldo que imprimiera todas las portadas de nuevo Cuando dijo que al final se quedaba en el Real Madrid A más de uno le hubiese gustado que se hubiese ido en realidad ¿De dónde viene ahora el dinero del competitivo o de YouTube? De YouTube Vamos, yo quiero Bajo, hombre, yo no lo sé Esa pregunta creo que te la tendría que hacer yo a ti ¿De dónde viene? ¿De YouTube o de FIFA? ¿Del FIFA? Yo creo que no Hombre, si te eliminan en primera ronda no Sí, sí, sí En tercera, en tercera No me quites ronda, por favor, te lo pido Pero este año hay premio para el perdedor, lo sabéis ¿Qué premio? Unas manos Bueno, pues mira A mí me va a ir muy bien Porque yo solo he pasado una ronda en los clases ¿Solo una? Aunque en la carrera del amor siempre voy último En GT suelo ganar Espero que os hayan encantado estas Trolling Interviews No os olvidéis de dejarme un like Suscribiros al canal de PlayStation si no lo estáis Comentadme qué preguntas queréis que haga Para el próximo Trolling Interviews Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!